Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Hoy, miércoles 3 de mayo del 23, desde el Cerro de la Virgen de Guadalupe, en una tarde más acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Al fondo, el centro histórico de la ciudad de Santiago de Cali, cuando ya comienzan a encenderse algunas luces. Es una tarde fresca, después de una temperatura de 29 grados centígrados en la mañana, mediodía, inicio de la tarde, y ahora un fuerte viento en esta tarde de este miércoles 3 de mayo del 23. Ya la estrella ha sido iluminando para todo el mundo. Seguimos en este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, con la luna de Siloé, especialmente en la variedad de Siloé. Hoy, miércoles 3 de mayo del 23. Mostrando la luna en este atardecer acá en la ciudad de Cali. Y este hermoso atardecer acá en Siloé, Cali, Colombia. Hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, con la luna que nos tapa este arbolito, pero con esta belleza de atardecer acá en la ciudad de Cali, hoy, miércoles 3 de mayo del 23. Desde el cerro de la Virgen de Guadalupe, un atardecer más acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Continuamos con esta luna llena, hoy, miércoles 3 de mayo del 23. Y en un atardecer más en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, con bastante viento. Atardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. En el día número 113, sin el servicio de cable aéreo de Siloé, hoy las cabinas, como ayer, no estuvieron izadas, no se suspendieron en el aire las cabinas. Y ese papallero no se puede dar porque la gente aprovecha para hacer techos, como lo que pasó con Lleras. Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Hoy, miércoles 3 de mayo del 23. Con esta luna acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Y con este fuerte viento, en esta nueva tarde, acá en la ciudad de Cali. Seguiremos dando más videos por ustedes, el resto de la tarde y la noche de hoy, miércoles 3 de mayo del 23. Estamos desde el Cerro de la Virgen de Guadalupe, con estas hermosas panorámicas, estas hermosas postales de la montaña mágica de Siloé y su atardecer. Vamos a traer un poco más la imagen, para retratar esta montaña mágica, en este bello atardecer de hoy, 3 de mayo del 23. Normalmente los abuelos nos decían que el 3 de mayo era el día o la noche de la borrasca. No pinta como borrasca, pero en cualquier momento se suelta, por eso es la borrasca del 3 de mayo. Bueno, ahora sí, que pasen buena tarde. Nosotros seguiremos dando más videos por ustedes, el resto de esta tarde y la noche que ya va entrando, de este miércoles 3 de mayo del 23, en el día número 113, sin el servicio de cableros de Siloé. Y en el día número 313, de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Gracias. 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 Gracias.